La confianza en la iniciativa de Dios y la respuesta humana. Hola amigos, el pasado domingo, durante la oración mariana del rey Inascelli, que sustituye al ángelus durante la cincuentena pascual, y tras la celebración eucarística en la que había consagrado a 19 nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma, el Papa nos dijo que había escogido ese domingo el cuarto de Pascua para dichas ordenaciones porque el Evangelio del Buen Pastor ofrece un contexto particularmente adecuado. Por ese motivo se celebra, va ese día, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En su mensaje anual sobre ello, el Papa ha invitado a reflexionar sobre el tema la confianza en la iniciativa de Dios y la respuesta humana, y nos dice que la confianza en el Señor, que continuamente llama a la santidad, y algunos en particular a una especial consagración, se expresa precisamente en la oración. Tanto personalmente como en comunidad, tenemos que rezar mucho por las vocaciones, para que la grandeza y la belleza del amor de Dios atraiga a muchos a seguir a Cristo por el camino del sacerdocio y de la vida consagrada. Es necesario, además, rezar para que haya también esposos santos, capaces de indicar a los hijos, sobre todo con el ejemplo, los horizontes hacia los cuales tender con su libertad. Dice el Papa que los santos y las santas que la Iglesia propone a la veneración de todos los fieles dan testimonio de esta unión entre la llamada divina y la respuesta humana. También el Papa invitó a rezar por su viaje a Tierra Santa que comienza hoy. Con su visita, dijo el Papa, se propone alentar a los cristianos de Tierra Santa que tienen que afrontar cotidianamente muchas dificultades. Además, será peregrino de paz, en el nombre del único Dios que es Padre de todo. Testimoniará el compromiso de la Iglesia Católica a favor de cuantos se esfuerzan por practicar el diálogo y la reconciliación para llegar a una paz estable y duradera en la justicia y el respeto recíproco. Por último, este viaje tendrá necesariamente una notable importancia ecuménica e interreligiosa. Jerusalén es, desde el punto de vista, la ciudad símbolo por excelencia. En ella, Cristo murió para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe.